¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video de mi vlog aquí en nuestro canal Y ustedes se preguntarán por qué tengo apuntado este dedo al número 31 del mes de Enero Claro, porque ustedes saben, estoy de cumpleaños Si, estoy cumpliendo ya 22 años Y más tarde vamos a tener una gran fiesta aquí en el Estudio Central Cómo va a ser la llegada de mis primeros 22 años Justamente hace unos ratitos ya terminé de mi almuerzo ya en la Piscola Italia Fue excepcional Ahí los garzones me cantaron un cumpleaños feliz La una, la dos, la tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Te deseamos a ti A ti ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Y la verdad fue súper épico Así que vamos a esperar a la tarde para que llegue el resto de nuestra familia Para compartir con ustedes mi cumpleaños Mi blog especial de mi cumpleaños aquí en NBC TV Chile Estoy en contraluz, ahí sí Van a ser casi las seis y media de la tarde Y ya están comenzando ya los preparativos para lo que serían las picaditas Para esta jornada de mi cumpleaños Y como no podía faltar Vamos a... ¡Uy! Está al revés, ahí sí Vamos a inflar de inmediato lo que serían supuestamente los números de globos Que son los mismos que utilizamos para el año nuevo en la parcela Bueno, pues ahora tenemos justo el número indicado 2-2 Par de patos 22 Así que si me disculpen voy a proceder a comenzar a inflarla Y veremos cómo es el resultado final Espere un segundito y regreso Aquí viene el proceso largo Voy a tratar de inflarlo Aquí está el 2 Es totalmente grande Así que voy a tener que demorar menos de 30 minutos para poder inflar Hasta que quede completamente inflado Y para que vea el resultado final Así que... Aquí está el punto Y comenzamos a inflar en la boca No nos queda de otra Bien chicos Después de no más de 30 minutos Por fin la conseguí Aquí tengo el globo de los 22 La edad que voy a cumplir hoy día Y que dentro de muy poco vamos a comenzar esta fiesta aquí En el primer piso de esta casa Así que muy pronto vamos a colocar esto allá Para comenzar esta fiesta Llegó el momento Aquí tengo un par de patos listos Frente a un león en el medio Aquí estoy yo Y bueno Y no falta el bebé Groot Si no, no falta el bebé Sí, por favor Prendan más poco Prendan más poco Quizás porque tienen grato de queso Comprimiso Ah, entonces tengo cuidado Ya Tengo dando un huevo Ya, listo chiquillos Néstor está encendiendo la... ¿Pero no puedo? ¿Puedo? 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 Atención, a ver... ¿Qué tenemos ahí? ¡No! ¡Mentira! ¡Cumpleaños feliz! ¿Ya ya estoy en mi celular? ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Se pasaron esto! ¡Se pasó! ¡Ay te sacó foto! ¡Ay ya se acabó! ¡Listo! ¡Ya se acabaron! ¡Eso no! ¡Bravo! ¡No me miento! ¿En serio? Me dio una la cuestión esa... ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, gente! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás buena? Muy bonito el fuego artificial, ¿ah? ¿Eh? Muy bonito el detalle... El detalle... Una vela... Etc... Etc... Bueno, chicos y chicas de YouTube... Uy, lo dije en el idioma del Nil... Eh... Así vamos a concluir de inmediato este vlog especial de mi cumpleaños. Pero antes de cerrar este vlog, les quiero mostrarles algo. Aquí están todos los regalos de mi cumpleaños que me llegaron por parte de nuestras familias. Bueno, como son muchos regalos, por eso dejé la cámara ahí porque no voy a estar grabando y sacando los regalos uno por uno porque sería complicado. Partimos primero con la más pequeñita, mira. Esto me regaló mi hermana Nayere y el Ignacio. Ustedes conocerán a este personaje, ¿cierto? Sí. Es un bebé Groot que corresponde al personaje de la película Guardianes de la Galaxia. Esto corresponde como a la escena final de la primera película. Y si ustedes se fijan, todo este bebé Groot está hecho con crochets. Claro, porque como mi hermana Nayere es una maestra para hacer crochets de distintas figuras, el bebé Groot es una de ellas. Bien, el siguiente regalo corresponde a mi cuñado Christian y es más o menos este. Este es la máquina de cortar el pelo, pero no solo para cortar el pelo, sino que existe una posibilidad, o más bien dicho, quizás puede cortar el pelo de mi barba. Así que se le agradece mucho a Christian. El siguiente regalo corresponde a mi madre y es justo lo que quería para vaciar la memoria y para no estar acumulando videos y fotos, muchas imágenes en el computador porque si no puede quedar con disco lleno. Así que esto es lo que me regalaron. Un disco duro Toshiba de 1 Tera. Este siguiente regalo es de mi hermana Leslie y viene precisamente desde la tienda E-Best. Aquí está. Esta es la caja principal, pero no tiene diseño. ¿Qué hay adentro? Tenemos aquí estos lentes de snorker para meterlas bajo el agua, o sea, para tener buenas visibilidades bajo el agua, pero no es un lente cualquiera. Si se fijan ustedes, en la parte superior tiene una montura para colocar a la cámara Code Pro. Y, más aún, tenemos esto. ¿Qué es? Esto es un dron. El dron marca UDI RC. En este caso es el modelo WING-D, que es un dron bastante de lo bastante pequeño. Porque al principio, cuando estaba abriendo el packaging, pensé que era un dron gigante porque tenía muchos accesorios grandotes. Pero no, jamás imaginé que era un dron chiquitito. Y además son desplegables, mira. Al estilo de un DJI Mavic. Este regalo es parte de mi padre, así que se agradece mucho a mi papá por haber regalado este dron, que inimaginablemente era pequeño. Y, por último, para ir rematando esta muestra de regalos de mi cumpleaños, aquí tenemos principalmente esta ropa. Este regalo corresponde a mi hermana Nayere, la misma persona que me regaló el de The Groot. Ahora me regalaron esto. Tenemos aquí este short de color azul, no sé si azul marino. Ah, se parece a los colores de los blue jeans. Y también, por último, esta polera que me recuerda mucho que teníamos uno de estos mismos colores. Esta polera. De color celeste o no sé. La cámara distingue otro color, pero para mí es un poco color calypso, calypso. Ahí sí. Bueno chicos, ahí está entonces todos estos regalos que me han llegado por parte de mi familia. Y de otra forma tengo que darle las gracias principalmente a toda mi familia por haber hecho este gran esfuerzo para que todos mis regalos lleguen aquí conmigo. Y este año, lo digo sinceramente, este año mis cumpleaños me hicieron sorprender. Sí, porque aparte de los regalos que me han mandado, hubo un momento épico para mí. Hubo un momento excepcional que nunca voy a olvidar, que es el momento de cantar el cumpleaños feliz. Cuando de repente mi hermana trajo esos dos tubitos, lo colocaron en la orilla de la torta y cuando encendieron la vela y encendieron los tubitos... Sorpresa. Habían fuegos artificiales en la torta. Sí, tenían un fuego artificial, un espectáculo pirotécnico que para mí me quedé sorprendido. Yo jamás pensé que esto pasaría, así que lo digo sinceramente y lo vuelvo a reiterar. Este año me hicieron sorprender, así que muchísimas gracias a toda la familia y principalmente a mi hermana, que en este caso es la Nayere, que me trajo esos dos tubos de fuegos artificiales que, según dicen ellas, que fueron traídas desde Chillán. Así que le doy la gracia a la Nayere y a toda la familia que me acompañó en esta noche de mi cumpleaños. Se le da bienvenida a mis primeros 22 años, el par de patos. O sea, yo ya tengo par de patos. Así que nada, pues, vamos a dejar este video vlog hasta aquí. Esto fue el vlog especial de mi cumpleaños. Espero que les haya gustado. Espero que me han acompañado el video hasta el final. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y hablando de suscribirse, quiero contarles de que hoy nuestro canal NBC Televisión Chile en YouTube llegamos a 900 suscriptores. Sí, escucharon bien. Llegamos a 900 suscriptores y es un tremendo regalo para mí de parte de YouTube por haber llegado una nueva cifra. Así que gracias también a toda la gente de YouTube por haberse suscribido y esperemos que sigan suscribiéndose. Y nada, chiquillos. Será hasta el próximo video, si Dios quiere, y... ¡Chao, chao!